Aprovechando que estamos en un alto, queridos amigos de Papa Chef, tenemos varias peticiones, nos han pedido rollos primavera, los vamos a preparar, nos han pedido un buttercream, también lo vamos a preparar, nos han pedido tips para cómo freír, cómo asar un riballo, un corte de carne grueso, también lo vamos a preparar. Salsa barbecue, que también nos pidió nuestro amigo Ricardo, también vamos a preparar salsa barbecue, acompañado de un costillar de cerdo que queda absolutamente delicioso, y también ya vamos a empezar con postres, seguramente esta semana vamos a arrancar con postres. Paps, buena onda Papá Chef, y recuerda, todos podemos cocinar. Todos podemos cocinar con Papá Chef.